Debo recordarles que si cae el último pétalo de esta rosa el maleficio no se romperá nunca Muy bien, ya conocen su cometido Siempre hay una delgada línea entre la victoria y la derrota Así ha llegado aquí la pieza adecuada ¿Quién sabe? ¿El general Pank podría salir victorioso? Nunca podré entenderlo bien Asistentes, ordenanzas, criados Yo pensaba que había otra mujer entre tú y yo Que te habías cansado de mí ¿Y dices que vivían en esta habitación? ¿Habrá duendes entonces? Tenemos un palastro libre Y esa tía que es una montaña de carne Y solo me queda recordarte que tu 25 cumpleaños Que está muy próximo Señalará tu total independencia de la firma Thatcher y compañía Y el momento de que empieces a administrar la sexta fortuna particular del mundo Sé de muchas que quisieran estar ahora en tu lugar ¿No me dices tu apellido? No eres habladora Mucho mejor así Las charlatanas me hartan Sin entrenador se han vuelto salvajes Y hacen el gamberro por la ciudad Es una verdadera pena Porque si hubieran tenido a alguien que se ocupara de ellos No se habrían vuelto tan malos como lo son ahora Nada de victoria Del lado oscuro el velo ha caído La guerra clon empezado ya Ahora mi mejor golpe ¿Qué te parece esto, eh? Dime ¿Qué pasa? ¿No te atreves a mirarme? Yo tampoco entiendo lo que pasa Se diría que Dice y Ulysses no son los mismos Nunca nos habían hablado así Yo los he visto muy raros, ¿tú no? Mi fiel compañero No puedo creer que tras haber atravesado juntos millones de años luz Haya perdido en este planeta A ese miserable digno de ser arrojado a mil agujeros negros El viejo Bill el Bottas Le conocimos A él nunca le sentó bien lo que hicimos con Jack Sparrow Me refiero al motín Durante años tu abuelo estuvo dándome la lata con ese libro Jamás le creí Así que al final me cansé e hice una apuesta con él Le dije, Tad, si de verdad encuentras el lichoso diario No solo te financiaré la expedición Te daré un beso en la boca Te daré un beso en la boca